Tomar fotos, agarrar las cosas, jugar con ellas... ¿Esta está bien? ¿Ustedes están bien para que conocen? Este mundial está acá, cuando hace un año... Sí. No, tenemos como 14 años. ¿14 años? Sí. Y viene muy bien, como durante la semana. Sí. Desde siempre llega mucha gente. Sí, llega mucha gente, sobre todo de extranjeros. La única provincia de gente no se hace nada en su historia. No, hay que ver. ¿Ustedes están muy difíciles? Pero los niños... ¿Cuál es el... Una foto acá? Todo el día... El reyón está en la calle... A ver, espérenme. El reyón está en la calle... Un, dos, tres... Listo. Porque antes lo abriamos... Pero ustedes están en el programa de las cosas, entonces, tuvimos que... Ah, sí. Pero uno puede tocar o... Sí, 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 o llamarnos, o llamarnos. En un WhatsApp. En un WhatsApp y... Para que el plato ahora... Sí. ¿Viste entonces? Pueden tocar, pueden mirar... pueden coger las cosas el mismo problema. Esto es lo que no quieren a los diablos, vea. Ay, no llego a hacer esto, que le estoy diciendo, si saben cómo es la historia. Sí, eso no hay que ponerlo. No, no, no. Para que ya le empiece. Entonces, cuando usted se limita a hacer. Ay, ya. ¿No están bueno? Ah, no, suave, suave. Ay, no, está un poco la historia de la comunicación. Muchos de los niños pues no saben ni siquiera que es un rollo, la fotografía análoga, el cine, y aquí vamos con un poco de historia. ¿Cómo te llamas? Cacés. Cacés. ¿Estoy sin inglés? Cacés. ¿Y vos estás los dos? ¿Yo? Sí. ¿De Bogotá? ¿Y vienes de? Ellos de Suiza. ¿Pero vienes recorriendo? ¿Vos vienes aquí en Cali? Yo estoy aquí, te doy vos. ¿Sí? Yo estoy de parte de aquí. ¿Y llegaste donde nos hemos hecho arriba en la loma? No. Ah, qué bien. ¿Para lo curar? No, realmente llegamos espontáneamente allá. Sí. Pues bien, si volvamos a la fecha de encontrarnos con él. Sí, sí, sí. Oye, vamos de verdad muy bien. Ay, qué triste. ¿Ven para un niño? Vea, las armas que le corren son esas que hay agua. Y aquí entonces se dispara. En vez de muerte se dispara a vida por el agua. Disparala. La minibus. Uy, uy. Ay. ¡Mami divorci!